Yo creo personalmente que aquí hubo un acuerdo político, creo que Guaidó de alguna u otra manera se entrampó en una estrategia de sobreexpectativa, lamentablemente era incómodo para el gobierno mantenerlo en Venezuela porque se iba a ver obligado quizás a detenerlo a un alto costo internacional pero a su vez también es un gesto que permitirá de alguna u otra manera destrabar un poco los huevos políticos y lo que se está moviendo a nivel de América Latina, Estados Unidos y Europa que hoy están estudiando de alguna u otra manera el caso venezolano que era un factor de alguna u otra manera que impedía incluso para el mismo sector de la plataforma unitaria porque la estrategia lamentable, llamado presidente interino una estrategia que no rindió frutos, sometida a un enorme desgaste popular y yo creo que fue una salida desde mi punto de vista de negociar entre Venezuela, Colombia y los Estados Unidos donde Colombia simplemente pues actuó de mediador, fue utilizado como un país de tránsito se hubiera querido pedir asilo, quizás lo hubiese hecho en Colombia quizás el gobierno colombiano se lo hubiese conseguido pero todo indica y todo es indicativo desde el lanzamiento de un comando de campaña recientemente de Guaidó en Miami hasta la reciente reunión del presidente Petro con el presidente Biden de los Estados Unidos todo es indicativo de que aquí hubo un acuerdo político